Quisiera que le pinta a los jóvenes amigos una piba como vos Que todos como yo tuvieran cerca la caricia y la ternura de una piba como vos La vida se hace hermosa y lisonjera es eterna primavera hacia mi lado y por tu voz Las flores me sonríen cuando paso recreándome del brazo de la dueña de mi amor La suya es alegre y alocada si la veo en la mirada de una piba como vos El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra con fuerza de juventud La vida es un puñado de primores si se tienen los sabores de una piba como vos El cielo me parece tan cercano que una estrella y en mi mano una estrella como vos El cielo me parece tan cercano que una estrella y en mi mano una estrella y en mi mano una estrella y en mi mano una estrella de la dueña de mi amor La vida es esa hermosa, es un género, es eterna primavera, se en mi lado oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso recreándome del brazo de la dueña de mi amor. Y a esa alegre y alocada, si la veo en la mirada de una piba como vos, que el viento es caricia que arrebata, que me enfunda, que me arraja con fuerza de juventud. La vida es un puñado de primores, si se tienen los sabores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano, que una estrella en mi mano, una estrella como vos. La vida es un puñado de primores, si se tienen los sabores de una piba como vos.